¿Por dónde, Nico? Todas las admiradoras. ¿Usted dónde anda? ¿Anda por ahí también? ¿Qué sí? Ah, bueno, 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 dale. Y ahora vamos a la experiencia, Mamani. A la experiencia, Cristian, Mamani. Nosotros tenemos la experiencia Cristian, ¿eh? La experiencia Cristian. Experiencia picaflor, dígame. Picaflor, ahí va el picaflor. Atento, picaflor. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Qué culo de mi abuelo! ¿Cómo anda, Cristian? Buen día. Buen día, chicos. ¿Cómo les va? Nosotros en estos momentos estamos en las terrazas del Hospital Materno Infantil porque acaba de finalizar la primera cirugía cardiovascular, algo muy interesante y muy importante para la provincia de Jujuy. Y para tener más detalles, vamos a dialogar con el licenciado Sebastián Horvath, quien es director de este nosocomio. ¿Cómo le va, licenciado? Bueno, cuéntenos en qué consiste esta primera cirugía. ¿Qué tal? Buen día, Cristian. Esta cirugía se realizó el día de ayer. Es una cirugía que consiste en una coartación, la resolución de una coartación de aorta, que es el estrechamiento de un vaso importante. Este tipo de cirugías eran derivadas anteriormente, en el año, durante el año 2011, tenemos 11 derivaciones de cirugías de estas características, de esta complejidad, y se derivaban a otros centros. En este momento nosotros tenemos la capacidad resolutiva para poder llevar a cabo esta empresa, de poder a este paciente, que es un paciente de 8 meses, realizarse esta cirugía, que es una cirugía compleja, una cirugía que incorporaba muchos elementos y que tiene un cuidado en terapia intensiva extremo. En este momento el paciente está en terapia intensiva y evoluciona favorablemente, y la cirugía fue un éxito. Bien. ¿Por qué recién, digamos, se puede hacer este tipo de cirugías en la provincia? En realidad nosotros, con el tiempo, con la pandemia, no solamente estuvimos abocados al tema de la resolución COVID, sino también intentamos con el tiempo tratar de evolucionar como institución. Este tipo de pacientes generalmente en la derivación ocurren varias cosas, también de índole social, el desmembramiento de la familia, la angustia, y es deseable y en algunos casos es la no derivación, es imposible la derivación. Es una deuda pendiente para con la provincia que este hospital se desarrolle de esta manera. A lo largo del tiempo conseguimos aparatología, conseguimos recurso humano, capacitación para poder realizar este tipo de cirugías. ¿Qué significa para la provincia que se haya logrado esta cirugía? Para nosotros institucionalmente es un hito, porque en realidad de esta manera hace una situación superadora lo que es el aspecto quirúrgico y el aspecto de terapia intensiva de nuestro hospital. Nosotros institucionalmente lo vivimos a manera de hito y a partir de ahora seguramente va a ser decreciente el número de pacientes que tengamos que derivar por esto. ¿Tienen programado otro tipo de cirugía de estas características? Hay una lista de pacientes que se esté evaluando para poder incorporarlos a los quirófanos de nuestro hospital y poder realizar este tipo de resoluciones. ¿Ya no deben viajar a Buenos Aires, a Córdoba, para poder hacer este tipo de operaciones? No, no, en algunos seguramente sí, porque depende de la complejidad. Nosotros atendemos un grado de complejidad y los crecientes seguramente serán derivados y los que nosotros podamos ir resolviendo con el tiempo y evolucionando también los que iremos captando. ¿Cuánto demoró la operación? Tres horas. ¿Y el paciente de cuántos meses? Ocho meses de edad. Bien, algo bastante complicado, ¿no? Muy, muy complicado. La verdad que el equipo quirúrgico y el equipo de terapia intensiva es gente con mucha proactividad, sumamente capacitada y es por esto que el Ministerio de Salud, el ministro y su equipo confió en nosotros plenamente para realizar esta cirugía. ¿Pudieron hablar con la familia del bebé? Ayer yo hablé con el padre, brevemente. El padre está al lado, el día de ayer estaba al lado de su pequeño. No, no, muy bien, todo muy bien. ¿Son familias con recursos o no? Son familias de clase media, pero por supuesto este tipo de cirugía es más cara en un costo sustancial. Bien, un costo bastante alto. No sé si se puede decir una cifra para más o menos decir lo que hace un hospital público, ¿no? En este caso puntual no sabría decirle, pero a una obra social este módulo sale alrededor de un poco más de medio millón de pesos. Y ahora se puede hacer un hospital público. Y ahora se puede realizar un hospital público. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, usted, Cristian, gracias. Bueno, Marcelo, entonces, un hito acá en la provincia de Jujuy con esta operación, la cirugía cardiovascular a un bebé de 8 meses en el Hospital Materno Infantil en la provincia de Jujuy. Bueno, un poco también, por supuesto, felicitamos a los profesionales, por ese logro tan significativo para la salud, en particular cuando hablamos de menores. Y un poco también para conocer cómo está trabajando en el materno, ¿no? ¿Cómo están actualmente? ¿Cómo están trabajando actualmente en el materno infantil, con los casos de COVID, con, bueno, con todo? Ya se está despecando un poco la pandemia, pero ¿cómo están? Nosotros estamos bien. Los casos de COVID en función de creciente, digamos, que es la proyección que tiene habitualmente esto, nos permite abrir los servicios de una manera mucho más ágil, mucho más pertinente a la población. Evidentemente, nosotros somos un hospital de tercer nivel y las patologías atendientes a este nivel son muchas. Los primeros niveles de atención, que también sufrieron, evidentemente, el embate del COVID, dejaron por ahí a que la población esté en alguna situación diferente en todo el país, porque evidentemente no entraban recursos por importación o por ahí había problemas en particular. La verdad es que la salud pública en general de la Argentina ha sido castigada por esta pandemia. Y a partir de que los casos, la vacunación avanza y los casos disminuyen, el sistema vuelve a recuperar el dinamismo que tenía anteriormente. Evidentemente, hay cambios que se hicieron y que van a quedar para siempre, porque esta es una enfermedad que quedó, digamos, va a quedar por largo tiempo. ¿Tienen todavía algunos pacientes con COVID? Sí, el día de hoy hay dos pacientes pediátricos. Hay que esperar el parte de hoy, porque nosotros tenemos un sistema de PCR con el cual vamos determinando si los pacientes son o no COVID para poder ingresarlos a un sistema o a otro. Seguramente ese número variará entre altas el día de hoy o los próximos ingresos. Con respecto al tema vacunación en menores, ¿cómo están con este tema? Nosotros en realidad la vacunación la tenemos, no somos un vacunatorio abierto público, sino que en realidad atendemos a la población que ingresa al hospital. La vacunación la hacemos a los niños que ingresan. El vacunatorio, nosotros habíamos pedido la habilitación del vacunatorio nuestro para realizar esta actividad ya hace un tiempo atrás y estamos con vacunación a embarazadas y vacunación a pacientes pediátricos. Perfecto. Bueno, Marcelo, entonces ahí tenías más o menos un panorama de cómo está trabajando el materno infantil. Sí, quería saber, porque te dijo algo muy interesante el doctor recién, que tiene que ver justamente con el tema de los casos pediátricos de COVID. Se han registrado muchos, ha habido chicos internados, esto un poco para ilustrar que también... ¿Cómo está bajando? Claro, que estamos hablando de que a los menores también les agarra el COVID, ¿no? Y en este caso, por internación, ¿ha habido muchos casos en todo este tiempo? Hubo muchos casos en este tiempo por COVID-19, ¿tienen algún número estadístico? El número, el año pasado fue sustantivo, evidentemente, este año es mucho menor. Nosotros, no tengo el último dato, pero hasta el mes pasado llevamos alrededor de 80 casos en el año, 80, 90 casos, si mal no recuerdo, y alrededor de 200 fueron el año pasado. En realidad esto muestra una curva también en los casos de COVID. Bueno, ahí entonces, algunos números acerca de los pacientes pediátricos con COVID-19. Claro, queremos justamente conocer estos detalles, porque muchos por ahí dicen, no, a los chicos no les agarra, sí, sí les agarra. Sí, no, sí, sí. Y en este caso, si fueron al hospital, es porque realmente la patología se les había complicado. En un 90% como que es leve, la pasan tranquilos, y en un 10 o 20% tienen más complicaciones y tienen que llegar lamentablemente a una internación, ¿no? Pero digo, sí les agarra. No es que no les agarre como muchos creen. Claro, muchos decían, no, a los chicos no les agarra. Sí, sí les agarra y van a parar. Claro, tal cual, tal cual. Pero bueno, estamos hablando de un gran descenso, digamos, Y sí, de 200 a 80 este año, la verdad, y nada más que dos en este momento, y ojalá que se recuperen pronto. Sí. Está bueno. Cristian, volviendo a las cirugías, digo, no es el único lugar donde se han hecho cirugías importantes, y eso marca también la adquisición de equipamiento, de todo lo que ha avanzado, el tema salud, para que también, no solo en el materno infantil, sino en el Pablo Soria o en otros puntos, se hagan también cirugías importantes, ¿no? Exactamente, se han realizado de otro tipo, de otras características, cuando hacíamos la nota también en el hospital Pablo Soria por algún tipo de adaptación, de otro tipo de cirugía que no se hacía antes en la provincia, y esto sí se debe al avance, ¿no?, que está teniendo la provincia en cuanto a la compra de equipamiento, y bueno, lo que se puede realizar ahora en la provincia, y esto es positivo, porque generalmente uno tenía que viajar para poder hacer este tipo de operaciones. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, Cristian, tuvimos un inconveniente, justamente, ahí está, está animado, como que se va y que viene, así que bueno... Como que se congela un poco. Como que se congela, está congelado, mirá, congelado, 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 y se quedó duro. Se quedó quieto, Cristian, está encantado, está encantado. El audio sale, el audio sale bien. Mirá, pará, ¿viste esos programas donde dice, bueno, problemas técnicos? Sí, me encanta. Y aparece Cristian bailando. Ahí está Cristian haciendo el aguante. Gracias, Cristian, por el contacto, ¿eh? Ahí está, mirá. Hasta pronto, chicos. Chao, chao, Cristian. Ahora sí, queremos hablar, queremos que nos comente. No, 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 no. ¿Usted usaba eso? ¿Usted usaba eso?